Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver un polinomio y a través de sus elementos graficarlo Digo, hallar las raíces, hallar la ordenada al origen Ver para qué lado rumbea la gráfica de una función polinómica Para eso vamos a utilizar en primer lugar el Turema de Gauss El Turema de Gauss trata con los divisores del término independiente Ahora vos fijate que el coeficiente principal es 1 Esto a nosotros nos da una ventaja que el coeficiente principal sea 1 ¿Por qué? Porque trabajamos nada más que con los divisores del término independiente Si el coeficiente principal no fuera 1 o menos 1 Ahí sí te diría que vayas a mi canal, busque el listado de reproducción polinomio Y vas a buscar un montón, hay un montón de ejemplos de función polinómica Perdón, listado de reproducción función polinómica Y vas a encontrar un montón de ejemplos de cómo aplicar el Turema de Gauss Cuando el coeficiente principal no es ni 1 ni menos 1 Pero como en este caso es 1, nos dedicamos nada más que al término independiente Y si os digo, bueno, a ver, ¿quién divide al término independiente? Bueno, ese conjunto numérico lo vamos a llamar P Y está formado, a ver, ¿quién divide al 20? El 1 y el menos 1 ¿Quién más? El 2 y el menos 2 ¿No? ¿Quién más? El 3 no, el 4 sí El 4, también el 5 positivo y negativo ¿No? El 6 no, el 7 no, el 10 positivo y negativo Y luego el 20 positivo y negativo Bueno Ahora Siendo el coeficiente principal 1 Acá tenés las posibles raíces del polinomio Por lo menos podemos encontrar una de ellas por Ruffini Una Porque como si este polinomio tiene tres raíces racionales Una la podemos encontrar por Ruffini Una seguro tiene Una segura tiene Eso despreocupense Una segura tiene Puede ser que otras dos no tenga Pero una segura tiene Y la que tiene la podemos encontrar por Ruffini Haciendo muy fácil Porque Mirá, vos elegís un número Si el resto de Ruffini te da 0 Ese número es raíz de la función polinómica A ver Hagamos el Ruffini entonces Pongamos 1 para el X cubo 2 para el X cuadrado Menos 19 para la X Y menos 20 Y empecemos a probar Probemos con 1 El primer número Más 1 Bajo el 1 Hago 1 por 1 1 2 sumado con 1 Me da 3 1 por 3 Me da 3 Si a menos 19 Le saco 3 Me da Menos 16 ¿No? 16, 7, 18 Si uno es 1 por menos 16 Me da menos 16 Y fíjate que esto Que sería el resto No te va a dar 0 Ni a palos Así que 1 No es raíz De esta función polinómica Pero no te desanimes Borramos Y volvemos a empezar Y ahora probamos Con menos 1 Bajo el 1 Menos 1 por 1 Me da menos 1 2 restado 1 Me da 1 Menos 1 por 1 Me da menos 1 Menos 19 Y menos 1 Me da menos 20 Menos 1 multiplicado Menos 20 Me da 20 Y menos 20 Sumado con 20 Da 0 Y ya te puedo decir B es 1 B es 1 Y C es menos 20 Más 80 Más 80 Más 80 Menos por menos Más Dividido 2 por A Que es 2 por 1 2 Bueno 80 más 1 Da 81 O sea que Nos queda Menos 1 Más menos la raíz cuadrada De 81 ¿Quién es la raíz cuadrada De 81? 9 O sea que Nos queda Menos 1 Más menos 9 Dividido 2 Y de acá sale La segunda raíz La primera ya la tenemos Ahí la tenemos La segunda raíz ¿Qué va a ser? Menos 1 Más 9 Bueno Menos 1 Más 9 Es 8 O sea 9 menos 1 Es 8 Dividido 2 4 Ahí apareció La segunda raíz La segunda raíz Es 4 Y vamos a la tercera raíz Cuando usamos el menos Menos 1 Menos 9 Da menos 10 Dividido 2 Da menos 5 Ahí tenemos la tercera raíz Que es menos 5 Bueno Ya tenemos Las raíces Y te digo Ya tenemos La materia prima Como para delinear La gráfica Porque vos fijate Que yo ya sé Donde la función Corta al eje de las X Todas las raíces Son simples Eso sé que significa Que al eje X Se lo va a atravesar En esos valores La función va a atravesar Al eje X Y podríamos saber Donde va a atravesar Al eje de las Y Eso se llama Ordenada al origen Y se da cuando X vale 0 Siempre que se corta el eje Y Es porque X vale 0 Eso lo llamamos F de 0 Claro Este término da 0 Este término da 0 Este término da 0 ¿Cuánto me da? Menos 20 Gente linda No necesitamos más Para delinear Una gráfica Aproximada Aproximada De la función El comportamiento En el plano X Y de la función No te creas Que vamos a una gráfica Exacta Porque no es posible Con estos datos Bueno Sabemos que al eje X La función lo corta En menos 1 Después tenemos Menos 2 Menos 3 Menos 4 Menos 5 Por acá pasa Por acá pasa Y después la corta en 4 1 2 3 4 Por acá pasa Ahí tenemos los 3 puntos Por donde la función Corta al eje de las X Pero al eje de las X Lo corta a menos 20 Bueno Claro Ya acá vamos a dibujar Un poquito la escala Porque vos fijate Que acá puse de 1 en 1 Acá me voy a menos 20 de 1 Ahí me voy a menos 20 de 1 Y ya sé que la función Pasa por acá Y de acá ¿Dónde tendrá que ir? Y tendrá que ir acá Y de acá ya no puede Volver a bajar Porque no hay más raíces Y de acá Se tendrá que ir para allá Y en algún momento Pegar la vuelta Y ahí tenemos Delineada La gráfica aproximada De la función Gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Listado de reproducción Función polinómica ¿Sabés que vas a encontrar? Cientos de ejemplos Nos vemos en el próximo video Chau chau